Pese a las complicaciones en la escalada al monte Everest, el sueño de la montañista salvadoreña Alfa Karina Arrué sigue vivo. La atleta dijo a la prensa gráfica que el no haber logrado llegar a la cumbre debido a las condiciones climáticas no es un impedimento para volver a intentarlo. El no hacer la cumbre no dependió de mí, sino que dependió del clima, porque yo me sentía fuerte, incluso esa noche que como les comento que ya tenía mucho tiempo, ya tenía muchas horas de no hidratarme, de no comer, igual yo me sentía con energía, me sentía fuerte. La otra semana voy a empezar a entrenar, estoy empezando a tener plática ya en Nepal, pero todavía no puedo confirmarlo porque no sé cómo se va a evolucionar esto del COVID. Arrué comentó que está a punto de iniciar un arduo entreno para regresar a la montaña más alta del planeta Tierra y volver a demostrar al mundo su amor por este deporte y a la vez poner en alto el nombre de El Salvador. Esta semana yo empiezo ya entrenos y a programar entrenos de alta montaña, entonces tengo, si logro que las condiciones estén bien para esta temporada que viene, tengo nueve meses, entonces tengo que entrenar a fondo estos nueve meses. Su experiencia en la imponente montaña fue dura, sin embargo, Arrué asegura que la puede describir como una única y llena de sentimientos encontrados. Se siente orgullosa de haberse convertido en la primera salvadoreña en escalar ocho mil metros y estar a poco de llegar a la cima y lograr ser inspiración para muchos. Me siento súper contenta de leer tanto mensaje y escuchar a tantas personas que se sintieron identificadas conmigo por ser mujer, por ser madre, por ser profesional y que las he inspirado a buscar y cumplir sus sueños, a cumplir sus propósitos. En cuanto a su salud, agradece a Dios que tanto esfuerzo no le haya afectado. Después de una serie de exámenes médicos, logró comprobar que su salud no sufrió ninguna consecuencia negativa. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com